Esta semana en Cuadriga, los inmigrantes, bienvenidos a Alemania. Se espera que miles de nuevos inmigrantes lleguen a Alemania en los próximos años. La economía los necesita. Les faltan trabajadores calificados y jóvenes. Sin embargo, aún no son suficientes los extranjeros talentosos que se han decidido a venir. El desempleo crece en otros países de la Unión Europea y cada vez son más los que piensan que venir a Alemania es la última solución. ¿Pero es Alemania un país de oportunidades? Esta vez conduce el programa Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuadriga. Pues las estadísticas no mienten, Alemania envejece, necesita mano de obra. Y la pregunta es, ¿quién quiere venir a este país a trabajar y a quién quieren recibir los alemanes? Una vez aquí, ¿es esto realmente un paraíso laboral? De los mitos, de las leyendas, de la emigración en Alemania, me gustaría hablar hoy con mis invitados que paso a presentarles. Katarina Stokloza, mi investigadora polaca, trabajó en las universidades de Frankfurt de Loder y de Moscú. Es especialista en Europa del Este, trabaja en la Universidad de Dinamarca en el Departamento de Estudios sobre Regiones Fronterizas. Helmut Dietrich, filólogo e historiador. Ha trabajado en Argelia, Túnez, Marruecos, también en Sudamérica. Ahora trabaja para Terra, una red de investigación y publicación sobre refugiados y política de asilo. Y Gabriel Caballeros, comunicador y sociólogo de Guatemala. Hace 14 años que vive en Berlín, trabaja como docente en el Instituto de Estudios Latinoamericanos, en la Universidad Libre de esta ciudad, al tiempo que realiza documentales y trabaja en este canal, en la Deutsche Welle. Bienvenidos a los tres, gracias por estar aquí. Ya lo hemos dicho, Alemania necesita abrirse, es un hecho. Le faltan trabajadores, trabajadores cualificados. Un dato, hasta el 2025 faltarán entre 6 y 7 millones de especialistas. ¿Qué es lo que falla en Alemania? ¿Por qué? Aparte de la demografía, ese envejecimiento, ¿qué es lo que falla? Bueno, fallan las dos cosas. Sobre todo una política buena de la inmigración. Sobre todo falta una política, si nos referemos a los inmigrantes bien cualificados. Segundo, falta un sentido de sentirse bienvenidos. Y por eso hay que cambiar algo en la sociedad. Pero bueno, yo pienso que lo más importante es una política buena de inmigración. Si tenemos una política buena, la sociedad, la gente, para entender, necesitamos la gente de fuera para que la economía funcione. No tenemos que pensar en los factores de sentimiento, sino mente de la economía. Y los datos enseñan que necesitamos gente bien calificada de fuera. Está claro que Alemania quiere recibir a esos trabajadores cualificados, hacer una especie de segregación, si se quiere. Sí, que es lo que quieren la mayor parte de los países. Decías que falta una ley, una legislación, pero se ha hecho mucho en los últimos años en materia de leyes migratorias hacia Alemania, precisamente para facilitar esa inmigración. Está la Green Card, luego la Blue Card, se están haciendo muchas cosas. Han pasado algunas cosas, en efecto, sí. Tal vez un poco, no contradiciendo, pero complementando lo que tú decías, también en la sociedad a nivel cultural es necesario que pasen algunas cosas. Creo que la imagen del extranjero que aún se vende en los medios principales de Alemania, los medios que alcanzan la mayoría de menores ingresos, como Bild, Zeitung, por ejemplo, construyen una imagen del extranjero que no es tan acorde con esa imagen que la economía, la industria, trata de promover, ¿no? Y eso continúa siendo un problema en el aspecto justamente de sentirse bienvenidos en este país, ¿no? Bueno, y... Yo pienso que hay que mencionar que tenemos las fronteras cerradas. Es decir, en el Mediterráneo murieron en los últimos 20 años miles y miles de personas que querían llegar aquí, que querían venir aquí para vivir, para trabajar. Se cierran las fronteras, se cierra el mercado de trabajo para enseñantes, para médicos, para muchas personas y también para gente sin entrada legal. Se cierra también el acceso a los médicos y se cierra el acceso a los hospedales para la gente que no tiene título de grasa legalmente aquí. Pero eso quizás da una imagen un poco errónea. Una cosa son los países de fuera de la Unión Europea y otra cosa es la inmigración dentro de la Unión Europea. Y tanto la canciller como la ministra de Trabajo recientemente no se cansan de repetir que dentro de la Unión Europea hay flexibilidad, hay libertad de movimiento para los trabajadores. Hay 850.000 puestos vacantes en Alemania, lo ha dicho nuevamente la ministra de Trabajo. Y repiten una y otra vez, vengan a Alemania a trabajar. Bueno, pero lo que pasa es que no hay condiciones buenas. Si pensas, es que unas ideas y unos proyectos como Green Card no es lo suficiente. Si pensamos el problema del idioma alemán. Primero no hay cursos, o bueno hay cursos muy muy pocos de alemán si comparamos con otros países como con los países del norte donde se llega directamente después de dos semanas el Estado te da las posibilidades de aprender, si es noruego, si es danés, si es sueco. Tú aprendes, luego tú recibes. Tienes que aprender 40 horas por semana. En Alemania tienes que buscarte los cursos, tienes que pagar los cursos. Ahora tres horas tienes derecho a participar que el Estado no paga, que es nada. A tres horas. Es el primer problema. Segundo problema, que no hay programa muy bueno para hacer Alemania un país atractivo para los extranjeros buen cualificados. ¿Cuántos estudiantes tenemos muy buenos? Que el Estado alemán ha pagado los estudios, ha pagado la disertación, ha pagado la habilitación y luego tienen que irse. Y es como muy normal, lo saben los extranjeros bien cualificados que tienen que irse y lo sabe el Estado alemán. Que luego es como muy claro que el 90% de esta gente buen cualificada se va. Es el segundo problema. El tercer problema que tenemos es que la gente muy buena, muy bien cualificada, prefiere irse a, bueno, antes a España, ahora por los problemas económicos, ¿no? Ahora a Irlanda, a Canadá, Estados Unidos e Inglaterra por el problema del idioma. Porque está claro que el primer año nadie, si no lo ha estudiado alemán, puede hablar alemán perfectamente. Primero hay que ofrecer, hay que dar algo. Y luego puedes esperar que esta persona, primero has dado posibilidades, luego piensas, ahora la persona está preparada para el mercado alemán. No, es una cosa de dar y recibir, dar y recibir. Pero lo que pasa en la política alemana es que falta este proyecto de primero dar algo, ofrecer algo. Pero esos cursos se ofrecen y entre tanto ya son las propias empresas, ¿no? Las que ofrecen tanto alojamiento como cursos alemán para felicitar la llegada precisamente de trabajadores, ¿no? Alojamiento, vamos a hablar de la calidad de estos alojamientos de contena. Eso sí, pero amigos míos de Italia, trabajadores, llegaron, querrían buscar en el mercado un apartamento para alquilar. Imposible, porque no tienen trabajo. Si no tienen trabajo, es imposible alquilar un apartamento. Es decir, es el idioma, pero los problemas empiezan antes, con la llegada. Claro, y como dices, que entonces lo hacen las empresas, pero ¿para qué tienen que hacer las empresas? Lo tiene que hacer el Estado, desarrollar el programa de primero sois bienvenidos, les ofrecemos algo y luego esperamos que vamos a recibir de vuelta. Pero el programa de dar, de ofrecer, es lo que falta. ¿Y por qué tienen que hacerlo las empresas o las universidades? Tiene que hacerlo el Estado. Y sin embargo hay muchos inmigrantes que se han quedado en este país. O sea, tú compartes esta visión tan pesimista. Están las trabas burocráticas, está la traba del idioma, claramente el idioma alemán. Todos lo sabemos los que estamos aquí, por lo menos nosotros tres, que no es nada fácil de aprender. ¿Compartes esa visión tan pesimista? Definitivamente. Hay una serie de fronteras que es difícil y que es necesario trascender antes de poder sentirse llegado a esta sociedad, a este país, e integrado al mercado laboral, al mercado, bueno, a la vida social también. En un aspecto, algo que me llama a mí la atención también es que para 2005 aproximadamente estaba casi al mismo nivel, el nivel de gente que llegaba a Alemania y el nivel de gente que salía de Alemania. Y eso es algo que también, como decía, a nivel cultural, a nivel social es necesario reflexionar. Porque la gente alemana que sale de este país para irse a otros países de la Unión Europea o de fuera de la Unión Europea a trabajar, también están huyendo un poco de la rigidez de este sistema. Entonces lo que se necesita es también una cierta flexibilización, tanto en que participen las empresas, creo yo, el Estado también, y las instituciones que están buscando traer gente capacitada para acá, para trabajar. Pero tiene que ser algo conjunto y también en un trabajo constante con la sociedad. Que la convivencia al nivel social es también muy importante para que una persona extranjera pueda sentirse en casa. Está claro que de todas formas Alemania es la primera economía de Europa. Es el principal atractivo probablemente para muchos inmigrantes. De hecho, la inmigración del sur de Europa, de los países en crisis, ahora ha aumentado de manera bastante perceptiva durante los últimos años, desde la crisis de 2008 más o menos. Y también la inmigración del este de Europa, de países como Rumanía, Bulgaria. Están llegando muchos inmigrantes de estos países, pese a esta rigidez de la que estábamos hablando. Sí, llegan muchos inmigrantes, sobre todo de Polonia. Primer plazo luego ahora de Rumanía, de Bulgaria, que tenemos este movimiento desde hace dos años. De Rusia, no hay que olvidar de Rusia. Claro, hay dos factores. ¿Por qué? Primero, el hecho económico. La gente de Europa del Este, central del Este, lee, sabe que la economía en Alemania funciona bien. Así que deciden, aunque igual les gustaría ir a otros países, piensan, no, esto va a ser el mejor futuro para mí. Lo que pasa, la mayoría viene a Berlín, a la capital. Eso es un problema porque en Berlín ahora la economía no está muy bien. Hay muchos problemas, hay muchas más posibilidades. En los sitios pequeños en el oeste de Alemania, que ahora lo han entendido sobre todo muchos ingenieros, muchos ingenieros de Europa del Este y también del Sur, se van a los países, a las ciudades pequeñas en Alemania, porque saben, hay más posibilidades allí. Así que este es el primer factor. A las preguntas y preguntas, ¿por qué viene tanta gente a Alemania? Luego, otro factor que también es muy importante, la lengua alemana, el idioma alemán. No tenemos que olvidar que en Polonia, en muchos sitios, este es el primer idioma, no es inglés, es alemán. Y lo mismo pasa en Bulgaria, en Romanía, en muchas regiones, el primer idioma es el idioma alemán. Por eso aquí, como la primera dificultad, que ya no es la dificultad para esta gente que ha aprendido alemán y sabe, aquí puedo empezar. Y estos son ciudadanos de la Unión Europea. Hablábamos antes de la Blue Card, que es la posibilidad para ciudadanos de fuera de la Unión Europea de venir a Alemania, a un país, pero se le pone una serie de requisitos, ¿no? Que son un contrato laboral y un mínimo que deben de percibir al año. Es decir, realmente difícil llegar a cumplir esos criterios, ¿no? Sí, y hay gente que llega, que trabaja aquí un año y después sale para Estados Unidos, para Inglaterra, para otros países, por esa rigidez de la sociedad. Y pienso, hay que pensar también a gente de los países andinos, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, mucho más difícil para ellos de ser acogidos bien aquí. Sí, 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 hay que hacer mucho para cambiar la sociedad, para crear una cultura de bienvenidos. Pero, repito, eso es la sociedad, pero son también reglas administrativas. Por ejemplo, para los cualificados, hay mercados de trabajo cerrados para los médicos, para enseñantes, etcétera. Es muy difícil de entrar en eso. Están muy normativizados esos mercados, sí. Y para los menos cualificados, tenemos el boom de trabajo para los ancianos, como se dice, para los... El cuidado de los ancianos. Sí, y es el problema de respetar a esta gente que trabaja tanto. De respeto. Trabajan mucho y reciben poco. No hay un salario mínimo. No hay garantías de la sociedad para esta gente. No tienen... Están legal, no están... Entonces, son... Es la sociedad que hay que cambiar, hay que ser más abierta, pero también, repito, es el Estado, son las reglas administrativas. ¿Es eso lo que explicaría, por ejemplo, que Millón y medio de Turcos, la principal comunidad extranjera en este país, ya que es tan difícil nacionalizarse, hacerse alemán, en gran parte vivan un poco en guetos y no se sientan integrados en este país? ¿Esa rigidez o estamos quedándonos todos en un plano muy negativo? Porque al fin y al cabo no vuelven a casa y si no vuelven a casa, por algo será, ¿no? Mira, yo tengo varias experiencias en un nivel un poco más micro, o sea, a nivel macropolítico, se trata de hacer muchas políticas y de promover cambios. Lo que sucede a nivel micro, que conozco tanto a nivel personal como a través de mis estudiantes o de sujetos, personas de estudio, de investigaciones que he realizado, es, por ejemplo, en las oficinas de extranjería hay una política administrativa de la gente que trabaja ahí cotidianamente de desmotivar al inmigrante, ¿no? La idea es desmotivarlo de querer quedarse en este país, ¿no? Y eso se aplica a través de presión psicológica, de miedo y de diferentes técnicas para que las personas se sientan realmente no queridas acá, ¿no? A pesar de su calificación, de su cualificación y a pesar de su interés realmente por quedar acá, por quedarse acá, ¿no? Incluso de su nivel de alemán. Entonces, eso es algo que también es necesario modificar, el nivel de capacitación que tiene la gente que trata día a día con los extranjeros en las oficinas, ¿no? A nivel más pequeño. Que no hablan siquiera inglés, no hablan otros idiomas. Digamos que el solicitante, el que viene a pedir información, está totalmente vendido, por así decirlo. Está por ese lado esa rigidez, pero por otro lado está a nivel institucional, a nivel estatal y a nivel de empresas. Están llamando a los extranjeros a venir a Alemania, a extranjeros cualificados, atentos, a venir a Alemania a trabajar. ¿Cómo se combinan esas dos cosas? Exactamente, porque las empresas saben, las universidades saben que se necesitan estos inmigrantes, la gente bien cualificada. El problema que has mencionado, el trabajo con los ancianos, pienso que es un poco distinto, porque esta gente gana poco, da igual si son alemanes o extranjeros. Este es un problema general, cómo apreciamos el trabajo y posibilidades de trabajar. Otro problema que has mencionado, estoy completamente de acuerdo, el problema de las instituciones en Alemania, cuando llegas, tienes que pasar por muchas instituciones para hacer todos los papeles. Si comparamos cómo funciona esto en otros países, sobre todo en países del norte, tenemos que decir que Alemania es un capítulo muy oscuro, que llegas sin alemán, no arreglas nada, llegas gente muy poco simpática, muy poco abierta. En otros países, hablo ahora de los países en Escandinavia, llegas, gente te habla en inglés, o otros intentan hablar otro idioma, muy amables, muy agradables. Esto pienso que es el primer paso, lo que tenemos que cambiar. Darles a los inmigrantes el sentido en sois bienvenidos, o se necesitamos. El primer paso. El segundo paso, una política buena de inmigración para los inmigrantes bien cualificados, y no solamente, inmigrantes en general. Y luego entonces viene el tercer paso, lo que necesitamos, la atmósfera de sentirse bienvenido, esta atmósfera abierta, ¿no? Pero pienso que esto conseguimos solamente si los dos otros pasos, las dos otras estaciones han funcionado bien. Pero la realidad es que ahora mismo Alemania es uno de los países con menos trabas legislativas a la hora de inmigrar, eso es un hecho, es un hecho para, perdón, para extranjeros de la Unión Europea, dejemos las cosas claras. O sea, es uno de los países que pone menos trabas e incluso para... ¿Romanía? Y para extracomunitarios que vengan con una determinada formación y etcétera, etcétera. Quiero decir, comparado con hace unos años, Alemania ha hecho mucho a la hora de, desde el punto de vista, aunque la percepción sea otra, aunque la percepción sea otra, la realidad es que se ha hecho mucho para acabar con todas esas trabas burocráticas y sin embargo la percepción sigue siendo tan negativa, ¿no? Tenemos que tener presente que aquí en Europa tenemos la crisis financiera y en Alemania no se siente, no se siente la crisis. La vida continúa como nada, como siempre. Y se percibe a través a través de las más medias, a través de una percepción de historia bien conocida, se percibe a los pobres del sur como los que comen nuestro dinero. En realidad se destroza en estos años la economía, las economías de los países europeos del sur con la crisis financiera. y si la gente viene aquí se piensa los alemanes son los maestros de la crisis porque es decir, tenemos un momento muy difícil para Europa hace pocas pocas semanas y un ministro ha dicho hay que hacer el inreisestop, el cierre de la entrada para los gitanos de Bulgaria y Rumanía. ¿Cómo? Estamos viviendo en Europa Schengen, libertad de circulación, siempre hemos dicho y ahora para estos no. Es decir, es un momento de crisis mucho más profunda tal vez que pensamos. Una crisis muy profunda, una crisis económica por un lado, una crisis quizás también de valores. En cualquier caso de los países del sur de Europa vienen ahora muchísimos jóvenes, precisamente jóvenes con títulos, sin título a trabajar a Alemania. Vean el ejemplo de una italiana que ha hecho las maletas viéndose forzada a ella. Rosana Cosalino acaba de llegar a Alemania. Estudió bioquímica en su Italia natal pero aunque lo intentó no pudo encontrar ningún trabajo. Pasó un año y medio sin empleo y luego se decidió a emigrar a Alemania. Su novio la acompañó pero tuvieron que dejar atrás amigos y familia. Uno de los mayores obstáculos a superar es aprender el idioma alemán. Su inglés es bueno pero para muchas empresas saber alemán es requisito indispensable. Nos dice que es importante aprenderlo no solo para encontrar trabajo sino también para entender a la gente. Ella quiere formar parte de esta sociedad así que Rosana lo estudia tanto tiempo como puede. Miles de trabajadores están deseando hacer las maletas y emigrar a Alemania pero se está haciendo lo suficiente para animarlos y para que permanezcan en el país. Bueno una de las cosas que se están haciendo es entre otras cosas precisamente páginas web informativas para preparar a los inmigrantes antes de que lleguen una de ellas se llama The Job of My Life el trabajo de mi vida en donde hablan precisamente de ofertas de formación profesional que dan acceso laboral aquí en Alemania. ¿Es esta por ejemplo una vía este tipo de páginas web para preparar para que el inmigrante español el inmigrante italiano se prepare un poco antes de venir y sepa lo que le espera aquí? Yo pienso que sí en la medida que son autogestionadas muchas veces y de comunidades también que tratan de echarse de tenerse una mano unos a otros creo que eso es una forma en que puede funcionar también y apoyar incluso al Estado y a las empresas en promover un cambio en la política migratoria del país. Política migratoria que va a hacer falta sin duda alguna para gestionar si realmente se cumplen algunos pronósticos que hablan de hasta 2 millones de inmigrantes en los próximos 4 años ¿cómo va Alemania a integrar a toda esa gente? Hay que abrir un poco las cervezas cabezas hay que abrir la creatividad y la fantasía y no conocemos el futuro y hay que construirlo querríamos hacer una Europa nueva y eso sería una parte de este proyecto. Pero hay una gran diferencia entre los inmigrantes que están llegando ahora en estos últimos años y los inmigrantes de los 60, 70 con menor formación que venían del sur de Europa los abuelos de muchos de estos jóvenes que están llegando ahora precisamente o los peticionarios de asilo político esta nueva oleada de inmigrantes a lo mejor se integra más fácilmente ¿no? Claro que lo es y tienes razón cuando dices que algo ha cambiado en Alemania ha cambiado algo ha cambiado mucho pero no ha cambiado bastante y justamente si tenemos en cuenta que la inmigración en Alemania empezó en los años 70 con los italianos después con los turcos que tanto tiempo que ha pasado entonces podríamos tener mejor resultado porque Alemania tiene experiencia con extranjeros si criticamos la situación en otros países del este por ejemplo en Polonia es una situación muy nueva y está claro que la política de inmigración en países del este no funciona pero es una nueva experiencia en Alemania es distinto es una experiencia desde hace mucho porque entonces el resultado claro es mejor que hace 10 años mejor tienes razón pero no es perfecto y estas páginas que informan los inmigrantes claro es el primer paso pero no es suficiente porque los inmigrantes tienen que prepararse un poco antes y entonces necesitan algunas informaciones y posibilidades pero luego si comparamos el efecto efecto de inmigrante que llega a Alemania sabe un poco alemán porque es más fácil estudiar alemán en extranjero que danés cuando encuentras los cursos de danés en Polonia o en España y el resultado de la política de inmigración en Alemania luego que pasa con este extranjero que llega con un poco de alemán si comparamos su situación después de 3 años con la situación de un inmigrante en los países del norte que después de 3 años están preparados hablan danés noruego sueco como suecos daneses o noruegos tenemos que decir algo falla de Alemania porque los otros lo consiguen y nosotros aquí no pero se puede simplificar solamente a la rigidez al alemán y a lo que decimos de mentes un poco cerradas a veces es tan simple eso yo creo que es un proceso de abrir mentes en cierta forma obviamente es muy importante incluso la definición de la inmigración estamos pensando aún en los años 70 del siglo XX la inmigración en Alemania viene desde época del Kaiser de 1880 aproximadamente tanto hacia Alemania como hacia afuera de Alemania en Guatemala por ejemplo hay una colonia muy grande de alemanes que emigró en esos años 1870 aproximadamente luego de una reforma en la cual se les entregó tierra para que promovieran el cultivo del café por ejemplo y así mismo aquí en Alemania en esa época 1880 aproximadamente había muchos trabajadores de préstamo que venían del este de Europa por ejemplo a trabajar esto se repitió durante la época del nacionalsocialismo obviamente después con la reconstrucción de posguerra también sucedió con la migración de italianos españoles y turcos en los años 70 también y bueno estamos viendo una nueva oleada de esto con otras herramientas y que precisan justamente de la creatividad de la sociedad del estado de las instituciones de las personas mismas también que eso no se puede detener la creatividad del inmigrante que quiere una vida mejor por razones económicas principalmente siempre se va a interponer y siempre se va a superponer a los obstáculos que le pongan y ya que mencionabas Latinoamérica ahora mismo hay una serie de países en Latinoamérica como Argentina como Chile como Brasil importante Brasil que están son economías emergentes están con sus infraestructuras a toda marcha y necesitan también inmigración cualificada y hay mucha inmigración por ejemplo española por el tema del idioma que está marchando para allá ¿qué perfil diferente tiene ese inmigrante que marcha a Latinoamérica del inmigrante que viene aquí a Alemania? Bueno en América Latina se valora un poco mejor a quien viene del norte obviamente y las empresas tienen más interés porque la educación aquí obviamente no obviamente normalmente regularmente es un poco mejor o tiene un mejor prestigio y en ese sentido pues claro son bastante bienvenidos allá obviamente claro que las expectativas de salario son un poco distintas a las que pueden esperar aquí en Europa pero Europa está en una crisis que no es la situación que pasa en América Latina actualmente hay muchos países que como tú mencionas que están desarrollando su economía muy fuertemente México, Panamá Brasil ¿Y qué tipo de personas están emigrando ahora mismo? Ya no solamente son personas sin compromisos familiares entre 25 y 35 años que suele ser el inmigrante que prefiere por ejemplo el Estado alemán o las empresas alemanas sino también personas algo más mayores con familia en donde los dos no tienen trabajo y deciden emigrar en familia ¿Qué tipo de acogida se les da a este tipo de gente en Alemania? Esto ha cambiado mucho en los últimos 20 años antes si venía gente sobre todo joven sin familia sin compromisos ahora claro tenemos la situación económica en Europa como la tenemos muy mal entonces también las parejas tienen que decidir que se van o los dos o primero uno y luego se va al otro también si se trata de la edad si comparamos con los tiempos de antes ahora viene también gente mayor mal cualificada que espera que encuentra algo aquí donde la economía todavía funciona así que esto ha cambiado mucho en los últimos 20 años y quien viene también viene gente o con niños o dejan niños con una de las parejas o con los abuelos con los abuelos y la gente con esperanza que puede hacer un puede empezar una vida nueva aquí en Alemania o en Irlanda en Inglaterra y luego viene el marido la esposa en muchos casos funciona en otros casos no funciona esto es otro problema que tenemos que tratar que no hay una política buena para la familia juntar la familia otra cosa que funciona en los países del norte la política de conseguir algo para la pareja para la familia para hacer la vida atractiva en el país entonces en los países del norte lo que sabe el estado las empresas también pero el estado necesitamos esta parte de la pareja necesitamos el marido o la mujer necesitamos el sitio ofrecemos el sitio de trabajo pero en el mismo momento tenemos que hacer la vida privada para él para ella atractiva entonces juntamos la familia les ofrecemos cursos de idiomas para que él ella pueda aprender también y entonces en un año él ella va a empezar un trabajo también es la política que de verdad que es la realidad que funciona en el norte y que hace la vida atractiva para la familia para la pareja y que hace que la economía funciona pero esta mentalidad sí que está llegando ya a los políticos alemanes y las instituciones alemanas la ministra de trabajo Ursula von der Leyen decía precisamente eso que no solamente los trabajadores tienen que sentir bien recibidos sino también sus familias y si vemos un poco la evolución de la política alemana Helmut Kohl todavía decía hay que reducir a la mitad los inmigrantes que entran en este país y ahora la canciller y los demás políticos dicen claramente no tenemos que recibir a la gente bien tienen que venir acá o sea hay un cambio de chip ya no sé cuántos saben de los problemas de las parejas binacionales es decir tenemos una política que el otro o la otra tiene que aprender alemán allí antes de poder antes que puedan vivir juntos es decir los valores fundamentales de nuestra sociedad que las parejas pueden vivir en conjunto las familias no se respeta hay que cambiarlo pero tienes razón ahora claro los políticos empiezan a entenderlo pero ahora un poco tarde pero mejor tarde que nunca tarde que nunca ¿no? ¿y qué significa esto para los países? estamos hablando de Alemania que está recibiendo inmigración aunque también se marcha mucha gente pero claramente digamos lo que más llama la atención ahora mismo dentro de Europa es toda esa gente que se está marchando de España de Portugal de Grecia que están viniendo por ejemplo a Noruega a la República Checa a Polonia países también que están desarrollando su infraestructura pese a que ahí las dificultades del idioma también son tan importantes quizás más que en Alemania ¿no? ¿qué significa para una generación como la española en estos momentos donde uno de cada cuatro parados desocupados están marchando ¿se puede hablar realmente de una fuga de cerebros de realmente de una generación perdida en España o es exagerado eso Gabriel? yo creería que no yo creo que todo toda forma de viajar de trascender fronteras de adaptarse a otra realidad es un enriquecimiento y las cosas en España no van a irse tan a pique que el país se vaya a derrumbar totalmente creo yo es una cuestión transitoria que va a tardar quizás algunos un lustro probablemente hasta que se estabilice nuevamente yo creo que mucha de la gente que está aquí en Alemania que está lleno de españoles o en América Latina en México varios de mis estudiantes de Erasmus de intercambio de España se han ido hacia México por ejemplo y están conociendo otra realidad otra parte del mundo yo creo que eso es bastante hay la cosa bonita también que son no solo personas de manera técnica que circulan circula también la experiencia de los ocupar de los indignados de todo el Mediterráneo que están revueltos eso va a circular y ese es un destino que tenemos también como comunidad global también es un proceso que tiene que suceder también que nos pongamos en contacto más cercano con lo que es Europa lo que es Estados Unidos América Latina África definitivamente Asia que nos va a comer de aquí a unos cuantos años también tienes razón pero yo no estoy de acuerdo yo estoy un poco preocupada por la situación en estos países y yo pienso que si se va la mejor gente y no poca y cada vez más pues puede ser peligroso para un país para los países está muy bien claro para la gente para su experiencia si se supone que luego vuelven pero la mayoría no vuelve entonces ¿qué pasa con estos países? por eso pienso que necesitamos también una política buena para los países que tienen problemas económicos de momento para mejorar la situación y para quedarse con mejor gente para hacer el país atractivo para la mejor gente esto hubo en España hace unos años se desarrolló una política de traer la mejor gente española que estaba afuera en otros países traerles otra vez a España ofrecerles un trabajo muy bueno que ahora no se lo puede hacer porque la política está mal pero yo pienso que esto sería necesario dentro de unos años para mejorar la situación económica otra vez en estos países bueno yo diciendo nuevamente creo que hay buena gente siempre que sale y muy buena gente que también se queda solamente que no tiene las mismas oportunidades yo creo que tal vez el foco sería además de traer gente buena de afuera obviamente para países como España también potenciar la educación en España fomentar y hacerla más atractiva para la misma gente que estalla más accesible sobre todo el tema de la educación en España es actualmente bastante problemático yo creo que es importante tomar eso en cuenta y dar la oportunidad a los mismos españoles de que se desarrollen también a un nivel competitivo a nivel internacional y que se queden además adentro del país claro pero si hablamos del tema de educación tenemos otro problema en Alemania porque tenemos una política de separar la mejor gente que vive los mejores alumnos de las familias bien educadas de los alumnos que no vienen de las familias intelectuales bien educadas así que tenemos un sistema doble en Alemania por un lado el mejor sistema de educación para gente de la inteligencia y por otro lado el peor sistema para otra gente es lo que no tenemos en España es lo que no tenemos en países del norte esto lo criticarían todos lo verían muy mal pero ya que hablabas de las personas que se quedan aquí están todos estos latinoamericanos que han venido en las últimas décadas ya sean por razones políticas o por razones económicas que se han ido quedando en este país porque pese a todo les ofrecen mejores perspectivas económicas y porque uno se va haciendo y se va quedando en casa se va quedando lo que decimos nos vamos quedando no sería también una forma de alimentar el mercado laboral alemán darles más oportunidades para reconocer para homologar sus títulos porque muchos de ellos están trabajando en trabajos infinitamente peores que aquellos para los que están calificados y sin embargo el tema de la homologación sigue siendo han intentado mejorarlo dar más posibilidades a esas convalidaciones pero sigue siendo un tema muy renqueante ¿no? Sí, eso sigue siendo un problema es una cuestión de realizar un par de políticas establecer una serie de procedimientos legales para que esto sea posible ¿no? hacer convenios con otras universidades en América Latina también fomentar el intercambio para que sea reconocido a un mismo nivel ¿no? lo que sigue habiendo es cierta discriminación de la educación en América Latina que se toma como una educación deficiente en comparación a la que existe en Europa lo cual no es algo intrínsecamente cierto algo estructuralmente plausible real ¿sí? pero no algo que definitivamente marque una gran diferencia la educación aquí técnicamente a nivel de infraestructura de equipo ofrece mejores posibilidades ¿no? pero hay otras otras facetas de esa educación que probablemente son mejores en países como América Latina y eso es lo que merece ser equiparado en este caso lo que tú decías acerca de la educación aquí en Alemania que desde la escuela se selecciona a la gente que va a poder estudiar en la universidad y a la gente que va a hacer una carrera técnica nada más eso explica un poco también la marginación que tú mencionabas hace un rato sobre los turcos que se quedan viviendo un poco como en guetos ¿no? sin embargo son gente totalmente trabajadora que ha logrado crear aquí dentro de Alemania un propio sistema de subsistencia y de desarrollo económico que son una parte importantísima de la actividad económica del país Preguntemos entonces al alemán en la ronda aunque yo sé que eres muy crítico con los propios alemanes ¿por qué vemos tan pocos policías turcos? ¿por qué hay tanto licenciado en marketing ecuatoriano que está trabajando limpiando o conduciendo o manejando un taxi? ¿por qué? Porque la migración la inmigración está vista como un tema de la policía del orden todavía y no ¿está como criminalizado me estás diciendo prácticamente? Sí de asuntos policiales de anmelding de hacer los registros todo eso es un concepto de más de 100 años tema de policía y cuando se va a cambiar el asunto se va a crear la inmigración como un concepto positivo de la sociedad de la cultura de todos los aspectos la riqueza social entonces los inmigrantes podrían también entrar en los policías y trabajar como enseñantes en las escuelas etcétera pues son como 2% si comparamos con la situación en Inglaterra en Irlanda Estados Unidos pues es la mayoría ¿no? Sabemos que Canadá emigra mucha gente ¿qué país tú has hecho ya estudios comparativos entre países europeos ¿qué país sería modélico en el sistema de migratorio a la hora de acoger inmigrantes en Europa? En mi opinión los países nórdicos podrían ser un ejemplo muy positivo para acoger igual no todo pero muchas cosas para una política buena de inmigración países como Noruega sobre todo Suecia Dinamarca una política que les ofrece primero algo a los inmigrantes y luego espera que tú luego das de vuelta tu talento tu trabajo el resultado de tu trabajo pero primero hay que ofrecer algo hay que dar una posibilidad de integrarse de tener la misma cualificación que tiene otra gente en este país y luego no hacen no hacen no distinguen entre daneses y no daneses entre noruegos y no daneses luego tienen los mismos derechos yo pienso que esto sería un modelo perfecto se olvidan las nacionalidades dos frases cada uno que cambiaríais en Alemania precisamente para facilitar esa integración y la llegada de inmigrantes abrir las fronteras abrir las fronteras más allá de la Unión Europea definir Alemania como un país plural un país que ya es un país de inmigrantes ya es un país de inmigrantes que ya lo han dicho los políticos pero todavía no ha llegado quizás a las mentes de los alemanes Alemania afronta importantes retos demográficos ya lo han escuchado aquí no solamente retos demográficos sino retos en política migratoria después de lo escuchado aquí emigraría usted a Alemania cuéntenoslo escríbanos a cuadriga arroba dw.de gracias por acompañarnos aquí hoy a ustedes y muchas gracias a mis contertulios hasta la próxima nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video